Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Saludo el Tecnólogo en Sistemas Carlos Palacios de PC Fácil Digital. Hoy les voy a enseñar a que puedan descargar e instalar Linux, ya sea Ubuntu, CentOS, Debian, Fedora o cualquier versión dentro de lo que es Windows. Yo en este caso tengo instalado Windows 11 en este computador y voy a utilizar un programa de virtualización que es VirtualBox en este caso. Es muy conocido, es totalmente gratuito, el enlace les dejo en la descripción, le dan a Download VirtualBox, le dan a Windows Host y se genera la descarga, ¿no? Una vez descargado le dan clic para ejecutar lo que es el setup de instalación, le dan sí. Le dan Next, Next, Yes, Yes y finalmente instalar. El programa es simple de instalar. VirtualBox es una máquina virtual que sirve para probar varios sistemas operativos que pueden ser Windows, Linux, puede ser Mac también. Puedes probar varias versiones de Windows dentro del Windows principal, etcétera, etcétera. Le das a finalizar y se ejecutará lo que es VirtualBox. Esta de aquí es la interfaz. Aquí vamos a crear una nueva máquina virtual, pero primero necesitamos descargar lo que es el Linux o el sistema que vayan a instalar dentro de la máquina virtual. Y yo el enlace de la página oficial de Linux lo dejo acá abajo en la descripción, linux.org. Linux es gratuito, recuerden eso. Y aquí tenemos las versiones, ¿no? Yo voy a instalar Ubuntu, le doy a Download Ubuntu, ustedes descarguen el que deseen. Le damos a Aceptar y Visitar, deslizamos un poco y aquí tenemos la versión de escritorio. Le damos a Descargar Ubuntu para escritorio y le damos a Download. Esta es la última versión, la 2204.4. Le damos clic en la parte superior derecha. Ya les aparecerá la descarga que está iniciando, ¿no? Listo, ha concluido la descarga, como ustedes ven, 4.7 GB. Ahora, si ustedes no quieren instalarle una máquina virtual, sino directamente en el equipo creando una partición, acá abajo les dejo un video de cómo instalar Ubuntu sin VirtualBox directamente en el computador. Ahora vamos a crearlo aquí en VirtualBox. Nos vamos a Máquina, Nueva y vamos a ponerle un nombre. En este caso, Ubuntu. Aquí, en donde dice Imagen ISO, debemos seleccionar nuestra imagen descargada. Debe estar en la carpeta Descargas. Voy a mostrarles, aquí está Ubuntu. Esta de aquí es la imagen de disco.iso. Entonces, vamos a seleccionar aquí. Le damos clic a la flecha, le damos otro. Nos vamos a Descargas, aquí está Ubuntu. Le damos a Abrir, listo. Acá abajo, automáticamente se selecciona tipo Linux, versión Ubuntu de 64 bits. Le damos a Siguiente. Aquí vamos a crear un nombre de usuario y una contraseña. Le voy a poner PC Fácil Digital. Y la contraseña que ustedes quieran. Listo, le damos a Siguiente. Aquí vamos a seleccionar la memoria RAM. En mi caso, yo tengo 16 GB. Lo recomendable es que ustedes seleccionen máximo hasta lo que les aparece en verde. No lo coloquen al tope porque van a utilizar todo para esta máquina y el sistema principal se va a volver lento. Yo lo voy a dejar por aquí más o menos. Listo. Procesadores. Igual, yo tengo una cantidad de procesadores de 12 procesadores. Y voy a dejarlo en la mitad para la máquina virtual. Vamos a darle a Siguiente. Y vamos a darle aquí el tamaño de nuestro disco duro virtual que se va a crear. 25 GB está por defecto. Si ustedes van a guardar más cosas en este sistema, pues agranden. Yo voy a ponerle un tamaño de 30 GB. Suficiente. Le damos a Siguiente. Y le damos a Terminar. Automáticamente les va a iniciar lo que es la máquina virtual. Pero si no les inicia, pues simplemente pueden iniciar desde acá. Seleccionan Ubuntu y le dan aquí a la flecha de color verde Iniciar. Y con esto arranca ya la máquina. Como ya teníamos seleccionado la imagen .iso, automáticamente debe empezar el proceso de instalación. Ahí está arrancando. Miren, voy a agrandarlo. Y aquí vamos a seleccionar Ubuntu. Y le damos Enter. Aquí debemos ingresar algunos datos. Aquí está nuestro nombre. Aquí tenemos que ponerle un nombre de usuario. PC Fácil Digital Todo Unido. Aquí vamos a ponerle una contraseña. Verificamos la contraseña. Y le damos a Continuar. Y... ... ... ... se va a reiniciar algunas veces lo que es la máquina virtual ahí no deben hacer nada solamente esperen hasta que el programa de instalación continúe automática luego de varios minutos ya cuando termine el proceso de instalación les aparecerá el usuario y deben colocar la contraseña lógicamente en el caso de que la colocaron caso contrario ingresará automáticamente entonces vamos a esperar hasta que ingrese de esta manera se instala lo que es ubuntu dentro de lo que es windows yo tengo windows 11 aquí pero con virtualbox acabo de instalar lo que es esta máquina virtual me voy acá a la parte final me voy a settings porque lo tengo en idioma inglés es el sistema operativo que acabo de instalar me voy a región y lenguaje y aquí me voy a manager para manejar los lenguajes y aquí vamos a instalar en este caso no tenemos español como ven le damos a instalar y remover lenguajes buscamos español como está en inglés spanish le damos a aplicar y se va a instalar lo que es este lenguaje vamos a colocar la contraseña le damos una vez que ya lo agregan aquí les aparecerá en español pero no pueden seleccionar lo tienen que cerrar esto de aquí se van aquí al lenguaje y aquí si pueden seleccionar español le dan a seleccionar y listo no que acá en el formato también vamos a seleccionar y vamos a colocarle en mi caso mi país ecuador le doy a siguiente listo no para que se aplique el lenguaje tenemos que reiniciar vamos a darle a start le damos aquí ingreso nuevamente la contraseña y voy a acceder y ya vamos a poder disfrutar de lo que es el sistema operativo linux ubuntu en español como ustedes lo pueden observar si les ha gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales facebook tiktok instagram y en ex también hasta la próxima amigos chao 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 chau